30 artistas plásticas que hacen una trayectoria de su vida y los plasman en estas paredes del Sanatorio Morra. Es una política pública realizada por el Intendente Martín Llargori. Son más de 65.000 metros cuadrados de arte puestos a disposición de los vecinos. Las obras que van a ver son referentes a mujeres importantes de la historia. Y nosotros desde el Sanatorio muy orgullosos y contentos de poder dar espacio a las mujeres. Y orgullosa de participar una vez más del programa de arte de nuestra gente, honrando a las mujeres, haciendo un diseño especial para poder homenajearlas.